Los que están, comienzo a grabar. La clase del día de hoy se llama se llama Música y Emociones. Anoten el título de la clase. Música y Emociones. ¿Ustedes me avisan? Perfecto. Hola, hola. Música y Emociones. Y nos vamos entonces al objetivo de la clase. Lunes 29 de noviembre, describir las sensaciones, emociones e ideas que generan diversas piezas musicales por medio de la creación de artes visuales. Un minuto para que lo noten. ¿Lo notaron? Todavía lo están anotando. 30 segundos más. Música y Emociones. Ya. Avanzamos. Lo primero que vamos a hacer en esta clase es oír algunas canciones para ver qué generan en ustedes. Como nuestro título es Música y emociones, vamos a ver qué nos ocurre al oír esto. Todos muy atentos, yo me voy a esconder aquí. Música 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 Ya, como se les escucha muy bajo por lo que estaba leyendo, les voy a poner otro entonces. Pero tienen que estar atentos ya. Música Atentos. Atentos. Música 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 ¿Se pegó? Tienen que estar atentos a lo que se viene. Hola. Hola niños, ¿cómo están? Hola, bien. Bueno, quería mostrarles este videíto. Simpático con la misma música que acabamos de escuchar, para que se hagan una idea de lo que quiere transmitir esta canción. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Gracias! 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 Bueno, lo que acaban de ver es una representación de esta obra que estaban escuchando que era In the Hall of the Mountain King Como este es un colegio inglés, me imagino que ya saben a lo que me refiero Sin detenerme en eso, bueno, se fijaron que esta canción nos transmitía una especie de emociones De velocidad, ¿cierto? Como de sensación de velocidad Bueno, este tipo de cosas han aparecido en la música desde hace mucho tiempo Entonces la gente que se dedica a hacer música empezó a trabajar en esto Es por eso que tenemos obras como esta que, mirá, hacen mucho, juegan mucho con esto de la velocidad Ahora te voy a mostrar otra, y tú, bueno, vamos a escuchar un fragmento de una obra Un fragmento de una obra y ustedes me van a decir qué emociones les transmite la música que van a escuchar ahora Bueno, sin anuncia Mira, escuchemos un poquito de esto de... ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, en esos primeros 30 segundos ¿Quién quiere comentar qué emociones les transmitió lo que escuchamos? Pueden levantar su manito Levanten su manito, chicos Tía, ¿qué emociones lograste identificar tú? Tía, le dije que levanta la mano, estoy acá por si acaso A mí la emoción es como que felicidad Y como que la se escucha como si fuera de película Como una música de película ¿Te dio felicidad? ¿En serio? A mí me da como terror Como que algo malo, no sé ¿Qué opinas tú, tía? También Como terrorífico ¿Cierto? Pero escuchemos de nuevo Como ligado a algo más tarde A ver, David A ver, David Es una sensación terrorífica Porque te da... Terrorífica, ¿cierto? Te da cosa de escucharla Mira, imagínate que estás en un bosque oscuro De noche con la luna llena en el cielo Y de repente Te encuentras con un castillo Un castillo gris Y suena esta música ¿Cierto? Quizás agregando la imagen Nos podemos hacer más la idea de la emoción O las sensaciones que nos puede transmitir la música Bueno ¿Cómo pasa esto con esta obra? Que se llama Una noche en el Monte Calvo El Monte Calvo es un monte Bien reconocido De donde vive el compositor de esta obra Tom Mussorgsky En Rusia Y bueno Él quiso representar ese monte Con esta música Porque a él Le pasaba que se sentía Asustado Ante la imponente obra De la naturaleza Que es este monte ¿Ya? Bueno Como tenemos músicas Que nos dan esta sensación También tenemos otras músicas Que nos transmiten Otras emociones Como por ejemplo Esta, mira Vamos a escuchar un fragmento Luego vamos a escuchar Indira lo que nos va a mostrar Bendito anuncio Bendito anuncio Un video que nos va a mostrar Cuál es O cuál es la relación Que tiene la música En distintas situaciones Que podemos vivenciar ¿Ya? Escuchemos un fragmento Para que me digan Qué emociones les transmite Bien En ese fragmento, ¿alguno de ustedes quiere comentar lo que les pasa al escuchar esta música? Elegancia de la Francia. Pero a mí me pasa cuando escucho esto, que me imagino que voy caminando por un bosque al comienzo de la primavera. Que los pajaritos están volando en los árboles, y el sol rebota en el río que está frente a mis ojos. ¿No les pasa algo parecido? Como una sensación de buen clima, de sentirse a gusto, sentirse bien. ¿Les pasa a ustedes? Bueno, eso es lo que me pasa a mí con la música. Cada uno tiene una experiencia distinta. Recién una compañera dijo que la otra canción le daba felicidad. Y son válidas. Las emociones que nosotros sentimos al escuchar música son emociones totalmente personales, que dependen solo de nosotros. ¿Ya? A veces podemos estar enojados, y si escuchamos una música, podemos sentir que nuestro enojo se refleja en esa música. Y otras veces podemos estar muy felices, y esa misma música que nos gustó en ese momento, que estábamos un poco enojados, no nos va a parecer tan adecuada para el momento. ¿Profe? Parece que tengo una mano arriba. Annali. ¿Annali? Que yo cuando estoy molesta, cuando estoy triste, me gusta componer canciones. ¿Haces canciones? Bueno, esa es una manera de canalizar distintas emociones. Pasa que con la música uno puede canalizar las emociones, y esa es una de las funciones que tiene la música. Nosotros podemos encontrar funciones que tiene la música. Entre esas está el canalizar las emociones. ¿Por qué? Porque la música es algo que nosotros podemos reconocer como un puente para expresar las emociones. De hecho, los músicos generalmente plantean su música como que esto es su expresión. Ya chicos, los voy a dejar con un videíto que nos va a aclarar un poco, o nos va a mostrar varios ejemplos de música y emociones. Cómo la música puede acompañar distintas emociones. Luego de ver el video, lo vamos a comentar, bueno, lo vamos a comentar con la profesora. Y creo que tienes una actividad, ¿cierto? Sí. Bueno. Adelante el video. La música es un medio para expresar emociones muy potente, como si las melodías se conectaran directamente con nuestros sentimientos. Distintos tipos de música nos producen distintas emociones. Hoy haremos un experimento. Tomaremos dos actores y les pediremos que interpreten una escena simple. Y la veremos con distintas músicas para ver qué pasa. Yo sé lo que me vas a decir. Volvamos a ver esta escena con una música completamente diferente. Vamos a ver esta escena con una música de la música. ¡Suscríbete! Tengo algo que decir Yo sé lo que me vas a decir Probemos ahora algo completamente distinto Y veamos cuánto cambia nuestra escena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como puedes ver, la música cambia todo lo que vemos Y nos comunica distintos sentimientos Transformando nuestra escena por completo Ahora comenta con tus compañeros y profesores ¿Qué te ha producido cada versión de la escena? ¿Qué les pareció el video? Partiendo por eso, he vuelto ¿Qué les pareció el video? Chiquititos Bonito Además de bonito Triste ¿Por qué triste? La música La música ¿Qué más? Adorable Adorable ¿Se dieron cuenta que la misma escena con distintas canciones Se podía representar de distintas canciones se podía representar de distintas maneras? ¿Se dieron cuenta o no? Sí, profesor ¿Y qué podemos decir de esto? ¿La misma escena que tenía distintas canciones nos causaba la misma emoción? ¿En todas? ¿En todas? ¿En todas? Para mí sí Toda la música como que pusieron fue como tristeza ¿En todas fue tristeza? Seguro ¿Lo voy a poner de nuevo a ti? ¿Ya? Mira Está bien Está bien Como les decía hace un rato La música Puede ser representada por cada uno Como ustedes lo consideren relevante Pero No hay que dejar de lado que La escena no tenía una emoción definida Sino que la emoción de la escena Se la daba la música Al principio escuchamos una música un poco triste Entonces Daba la impresión de que las dos personas tenían que hablar de algo triste La segunda melodía era un poquito más alegre Era como un jazz Un free jazz Y daba la impresión de que Quizás tenían que hablar de trabajo O de alguna cosa secreta ¿Cierto? Bueno La tercera me parece que también era un poco triste Y así Cada música Le otorgaba elementos distintos a la escena Entonces por eso Nos daba la impresión de que Hubiese sido distinto Pero en realidad era hacer un clip de 10 segundos Menos Que Con la música Iba cambiando Y eso Es el El objetivo que hoy día tienen que lograr reconocer Que la música Puede acompañar Una Una escena Y hacer que cambie ¿Cierto? Por ejemplo Si en este momento Yo tuviera una Una noticia terrible Que darle a la profesora Profesora Tengo una música Una escena terrible Su computador Se echó a perder Y le pongo una música Bonita O una música triste Lo más probable es que la profesora Sienta la emoción De la tristeza Muy por el contrario Si pongo una música feliz O que nos dé Esperanza De un futuro mejor Probablemente la profesora Eh No sienta tanta tristeza Al Enterarse de esta Terrible noticia ¿Podrías ver el El video de nuevo? Porque Parece que No nos quedó tan claro El El concepto del día de hoy Para que puedan Tener una actividad ¿Cierto? Sí Pero Ah ya Perfecto Pon Pon Eso Atentos La música es un medio Para expresar emociones Muy potente Como si las melodías Se conectaran directamente Con nuestros sentimientos Distintos tipos de música Nos producen Distintas emociones Hoy Haremos un experimento Tomaremos dos actores Y les pediremos Que interpreten Una escena simple Y la veremos Con distintas músicas Para ver Qué pasa Corazón Sin La música Sin ¡Gracias! Tengo algo que decir. Ya sé lo que me vas a decir. Volvamos a ver esta escena con una música completamente diferente. ¡Gracias! Tengo algo que decir. Ya sé lo que me vas a decir. Probemos ahora algo completamente distinto y veamos cuánto cambia nuestra escena. ¡Gracias! 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 La música cambia todo lo que vemos y nos comunica distintos sentimientos, transformando nuestra escena por completo. Ahora comenta con tus compañeros y compañeros. Perfecto, chicos. Ahora que hemos observado nuevamente el video, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Analí? Cabe destacar que estas escenas, estos actores, hicieron estas escenas con PCR negativo, para que no se asusten. ¡David! ¡Analí! La primera es como medio triste, la segunda es como algo un poco alegre, y la tercera es como algo escalofriante. Ya, muy bien. ¿Analí? Yo lo que vi fue que como que la chica estaba como un poco triste, o bueno, quería expresar sus sentimientos como... quería botar esos sentimientos malos como al mar o al lago, como usted lo vio. Yo creo que quiso quitarse ese sentimiento de encima, porque como que se sentía triste o algo le pasó, entonces yo diría que quería quitarse ese malestar de encima. Ya, se dan cuenta que con la música, con las canciones, si son más lentas, nos generan a lo mejor sensación de tristeza, la música que es más rápida, nos da la sensación de alegría, y así, con las distintas canciones, nos van... vamos desarrollando nuestras emociones, ¿verdad? De acuerdo al video que acaban de observar, van a describir las sensaciones que provocan los sentimientos y emociones. ¿Ya? Lo pueden expresar a través de un dibujo. Entonces, con el video que acaban de observar, lo pueden expresar, que sentimiento, emoción, a través de un dibujo. ¿Ya, chiquitines? Annali. ¿Llamando por claro? No. Esto lo dejan ustedes en su cuaderno, yo el próximo luna se lo reviso. ¿Queda claro lo que tienen que hacer, niños? Sí. Ya, esta actividad se la voy a dejar a ustedes trabajando, yo me voy a retirar, y el próximo lunes lo voy a revisar, qué emoción o qué sentimiento le generó el video que observamos. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Un besito, niños, que tengan linda tarde, nos vemos mañana. Chau, chau. 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 Chau.